Como viene con el flow y ya perdiste, tú eres el mejor, que bueno estuviste, no mames, te la creíste, el mismo cabrón, para, 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 ese fue el mismo cabrón, el chino este, ay se me olvide, el te den, el te den, el le dicen el maestro en México, ok, él utilizó a, a Stigma, para responderle a Asesino, ¿entiendes? Digo lo ocurrido que está pasando, volvimos de nuevo, estamos aquí en el segmento, la reacción de Angaby D.K., so, esta vez me quieren introducir al mundo de lo que son las batallas de gallo, los freestylers, so, me van a introducir al mundo del gran, según me dicen, el gran asesino, so, vamos a conocer un poquito de él, vamos a hacer una video reacción, a ver qué es lo que, este, al lado, ya, ya ustedes escucharon que conmigo está Angaby, eh, perdón, D.K., so, vamos a presentar a D.K. para que salude. Indica Corillo, eh, esto es una reacción que quiero, yo, introducir a Angaby al mundo mío, al mundo de freestyle, al mundo de asesino. Duro. So, quiero que todo el mundo vea la reacción de él, que él es el que literalmente no ha escuchado nada de asesino, vamos a ver las mejores respuestas de asesino. Duro, duro, vamos para encima, vamos a escuchar eso, pero antes de escuchar eso, mi gente, quiero dejarles saber que ya están los paquetes de promoción, si quieres que hagamos video reacciones, si quieres que te promocionemos un video tuyo, una red social tuya, tíranos, el número va a estar en la descripción, nos tiras por WhatsApp y yo te mando los paquetes de, ¿sabes?, con los precios, y vamos para encima, mi gente. Ah, y antes de empezar, quiero darle un shout out a YouTube, donde vamos a ver el video de asesino, que se llama The Urban Rosters, so, gracias a ellos, que son los que pusieron esto en YouTube hace como tres años, y gracias a ellos me voy a empapar de información de asesino, eh, productor, vamos para encima, papi, producción, vamos para encima, dale play a eso. La verdad, hay penazo para la gente que va a un precipicio, es increíble, el conficio, observen, el churriero de Mauricio. La verdad, hay penazo para que me griten los chiquillos, pero también puedo ser el demonio, y siendo el demonio tumillo, ¿sabes por qué, pardillo? Porque para cuando tú me ganes una FMS, yo ya tendré nueve anillos. ¡Qué diablo, el señor de los anillos! Tú tendrás nueve anillos, qué bueno, mi amigo, esos nueve anillos de la FMS van a estar contigo. Páralo, páralo un momento, páralo un momento. ¿Qué es la FMS? FMS es una competencia, y asesino en esta respuesta, ese es Chuty, Chuty y asesino son el top de los freestylers, ¿entiendes? Se hacen llamar el dios, que es Chuty, y el diablo, que es asesino. Ah, diablo, qué duro. Y esa entonces, otra, 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 ay Dios mío, otra competencia que se llama FMS. Sí, está la Red Bull, que esas son las batallas de gallo, las originales, la Red Bull. FMS, pero FMS es como diez batallas diferentes, como una vez al mes, ¿entiendes? Son diez jornadas. ¿Y qué significa eso, FMS? FMS, este, Freestyle Master Series. Oh, qué duro. Dale, producimos, vamos a seguir escuchando, si no nos tardamos toda la vida aquí. Antes que, páralo, páralo. Para el momento. Para que, Chuty le está diciendo ahí, que él, cuando le gane en la FMS, ya él tendrá nueve anillos de la FMS, porque en ese momento asesino todavía no había participado en FMS. Y ya Chuty tenía anillos de FMS. Y asesino le va a contestar, con lo que no tiene Chuty. Con Repugn. Pero no me... No espoile, no espoile. Dale. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Solo te ve como amigo. Te dice que no lo intentes, que ya se casó conmigo. No, dale, dale para atrás un poquito a la rima para que... Sí, dale, dale, para atrás, para atrás, para atrás. Checate, checate a ver si estamos ponchados. Van a estar contigo. Pero el anillo de Red Bull solo te ve como amigo. Te dice que... Ok. Estamos nosotros, ok. Ya tú sabes, de producción. No pensé a mi gente que estábamos aquí probando, probando. Es la primera vez que no tengo los controles y estoy nervioso. Que no lo intentes, que ya se casó conmigo. Ok. Ok. Sabes que en el freestyle de los dos yo soy el bueno. Te elijo. Hoy me te empezaron con mis huevos. No. Pues a la escena mata. No. Nada. Este es el, yo sigo como ten en el dedo. Un más, no, demasiado que haces. Yo no me caigo, marito de ese reasper. Los reales hombres nos mantenemos despid. No, despidió. Eso es evidente. Ya, diablo. Entiende. No se meten a la guerra porque son bien culos. La verdad yo lo voy a partir. Que aquí se le recé, soy el nuevo dominio. Yo tengo gloria, no cambio a mi rival, pero le cambiaré la historia. Yo no cambio a mi rival porque no cambio MCs. Yo no cambio a mi rival, yo lo dejaría así. Se dijo que es el nuevo dominio. O sea que hagas lo que hagas, vas a perder contra mí. Para. Para, para, para. Dominio es un freestyler de México que toda la vida perdió como asesino. ¿En serio? Toda la vida. Y lo están, y lo están. No toda la vida porque le ganó en pangea. En dos contra dos. Le ganó en pangea. Pero uno contra uno nunca le ha ganado asesino. Entiende. Y él había dicho que soy el nuevo dominio. Y por eso es que le dice, hagas lo que hagas, vas a perder contra mí. Porque él, 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 él había dicho que él era dominio. Dominio, ¿entiendes? Ok. El freestyle. Ese muchacho no se llama dominio. El que lo dijo se llama Raddel. O sea, él usó a Dominio como, 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 como muletilla. Exacto. Yo soy el nuevo dominio. Porque es el que siempre le ponía cara a asesino. Ah, qué co... Eso es bueno, esos son buenos datos saberlo. Zumba, zumba, zumba. No sé, él es mejor. Yo doy las mejores batallas. Luego viene esto. Sí, Fistice es lo que busca, pero tus batallas nadie la ve. Nadie la ve en mis batallas. Él tiene dos millones, pero eso no fue por lo duro de sus renglones. Si tiene todas esas reproducciones, solo ese por el punto peso que se dieron como pinches maricones. Ah, en eso... ¿Querés que te deje la gorra para así aprender a vestir? Porque yo no entiendo a este rapero que a día de hoy le patrocina Puma y sigue vistiendo como un pordiosero. Yo visto como un pordiosero porque represento 100% la callejero. A mí me representa Puma, man. A ti quien te representa, te viste tú, mamá. La vi venir, la vi venir, la vi venir. Y de tantas medallas que le cuelgo, a veces me lo roso. Así que, maldito apestoso, el tuyo está malo por chuparla. Eso es vergonzoso. Desde ellos que yo pongo en esto. Vete de palca. ¿Entendiste esa rima? Él le dice que tu cuello está mugroso, le dice el otro. Ajá. Y él le dijo, sí, mi cuello está mugroso porque de colgarme tantas medallas, a veces me lo roso. De tantas medallas de ganar, ¿me entiendes? Ajá, diablo. En verdad, en verdad, yo no, yo no, yo no, muchas veces no lo entiendo porque como gritan. Pero qué bueno que tú estás aquí porque me aclaras. Sí, sí, sí. Zumba, zumba, dale, vamos encima. Para, dale para atrás antes de que empecé. Te voy a explicar. Ese que está ahí es un youtuber famoso de batallas de free. Y era, creo que era la primera competencia internacional que iba y se enfrentó contra asesinos. Para que más o menos tengas el concepto. De lo que va, más o menos de lo que van. Arrancando ya y con el duro. Dale, vamos para encima. ¡Vamos! Mi cuello está mugroso. Es que de tantas medallas que le cuelgo, a veces me lo roso. Así que, maldito apestoso. El tuyo está malo por chuparla. Eso es vergonzoso. Desde ellos que yo pongo en esto. Le gustan a Mauricio las recicladas. Pues eso está muy bien. ¿Vamos? Está bien feo el cabrón. Y yo creo que tu lugar no es a quién es tu torneo. Tu lugar es haciendo los videos y gritando como perra mientras yo rapeo. Gritando como perra mientras yo rapeo. Que yo el micrófono y sabes, soy el puto amo hermano. La vieja confiable como el papo hermano. Más confiable es tu manager en el jurado. Ese es el jurado que no te discuta. Ya no voy a ser ninguno de mis amigos. Ya no quiero nada contigo. Y tú estás despedido. Ahora qué pretexto pones para perder conmigo. Despidió. Lo despidió. En pleno combate. Para que no diga que está ahí y va a ganar por él. Ahora qué tiene, dice. Qué cojones. Ese que está aguerriendo con él es español, ¿verdad? Es español, ese sí. Es cojones. Yo le he visto muchos videos por ahí. Y guerreando. Sí, sí. Literalmente, por decir, de los cinco mejores él está. Y yo creo que hasta de los tres mejores de España él está. Sí, porque yo le he visto mucho por ahí. Y de todos los mejores de la historia, él tiene que estar. De los top diez. Diablo. Está bueno. Vamos, sigue, sigue. Vamos para encima. Esta sí que te derroto. Aquí ya no hay más réplicas. Esta vez te matan terremoto. Mira cómo vengo. No te pongas al brinco. Porque yo vengo a acabar de tu circo. Da tus terremotos en el micro. Yo soy México y me levanto como en el ochenta y cinco. En el ochenta y cinco. Ok, para, para darte el contexto de eso. En el ochenta y cinco hubo un terremoto en México que fue devastador. Pues Chuty le está diciendo hoy te va a ganar el terremoto. Pues él le está respondiendo como que, este, me voy a levantar como en el ochenta y cinco. Que México se levantó en el ochenta y cinco. Ya, ese público se quería caer. Porque fue en México. Con razón. Zumba. Tienen que dar el de abajo. Ahí sí sale. ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Corre, 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 mira, hardcore. Más o menos, no te gustó, ahí te va otra mejor. Decías que Neymar te comparabas con el jugador. Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. ¡Ah, diablo! ¡Cuántas más quieres! ¡No! ¡Qué huevo! ¡Mai, por ahí ahí! ¡Miren! Neymar me acompaña. ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España. ¡Oh! ¡Cuántas más! Como lo ves, estigma, no sabe la razón. Este se mueve muy duro. Este se siente muy pronto. Comi, díselo tú. No estás tan cabrón. No, la neta no, con quien sabe cómo lo hace. Ya viste cómo viene con el flow y ya perdiste. Tú eres el mejor. ¡Qué bueno estuviste! ¡Díselo, estigma! ¡No mames, te la creíste! ¡Ja, ja! El mismo cabrón. Para, 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 para. Ese fue el mismo cabrón. El uso... Este... El chino este, este... Ay, se me olvidé. Este... Este ven, este ven. No, no, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Él, le dicen el maestro en México. Ok. Él utilizó a, a estigma para responderle a asesinos. Sí, para darle un ponche. ¿Entiendes? No estás tan cabrón, dijo estigma. Pero asesino, como lo de, lo de, este... La rima más famosa de estigma era esa. Pues, sí, es. Este, lo llevó por ese lado, la rima, para que cuando él le pusiera el micrófono, tuviese que decirle eso, no, mami, te la creíste. Usó, usó a los dos, qué cabrón. Usaron... Los dos usaron al mismo, pero estigma se clavó a... A RC, se llama RC. Aquel le dio un dagger y aquel cogió contra el resto del dagger. Exacto. El verdadero dagazo, diablo. Chumba. Se quería caerle eso, muchachos. Ahora, ahí. Te ponen en fiesta que no sabes qué lo hace, te manda pa'l puto foso. Este mierda quiere hablar de la cocaína, pero tu boca se disloca si te entra una sola de mis líneas. ¿Entiendes lo que digo? No hablo del polvo, hablo de esta mierda que puede destruir el cosmos. Yo, dices que... Me siento un criminal, porque me lo imagino. Esta vez voy a sacar el cerebro del asesino. A sacar el cerebro del asesino. Pero yo me siento contigo como con esto campesino. Te digo por qué y le atino. Mira nomás, Kaiser. Tu cráneo lo domino. ¿Entiendes? Como pongo con el show, llega el asesino. Que tú no me lo pones y ya no lo sabéis. Se acabó tu tiempo en rap. Ahora dedícate al skate. Qué huevo. Oh, un ollie ahí. Qué huevo. Y si quieres, le doy vueltas y le caigo también. Pero, Kei, hermano, tú inténtalo, pero sé que no tienes habilidad. Así que no te preocupes, traje casco de seguridad. No hay break. No hay break. Este cabrón no se respeta. Y hoy que saca un flow pesado, lo monta en su bicicleta. Dice ser de neta, significa se respeta. Búscate tu motoneta. Búscate tu motoneta. El micro te respalda. Su rima nunca lucha. Por eso es que lo manda pa' la ducha. Te quitas el micro. Dale pausa. La broma, a mí no me gustó eso. ¿Cómo? El micrófono me respalda, pero yo no cojo lucha. ¿En qué pega eso? Porque el otro le había dicho, el micrófono me respalda. Porque está en la espalda. Sí, espalda, pero termina en A. Y después no cojo lucha. O sea, respalda, con lucha, no pega. Pero escuchaste lo primero de la rima. Papi, está bien, pero yo soy una persona que tú tienes que ir pa' gata, pa' gata, pa' gata. No me puedes cambiar. A ti te gusta que rapee en cuadrado. No, no, no. Cuadrado no. Vamos a escuchar un poquito para ver qué estaba diciendo antes. Para ver si llegó a la rima. Yo también. Pero OK, hermano. Tú inténtalo. Pero sé que no tienes habilidad. Así que no te preocupes. Eso quedó muy duro, demasiado. Ve, dale pausa. Tú inténtalo. Yo no sé qué es esta habilidad. Sí, él cayó bien. Eso, eso me gusta. Pero a mí tú no me cambias las vocales. Papi, literalmente, Asesino fue el que hizo que los freestylers, no es nada más, pero él es uno de los que mueve masa y empezó a enseñarle a la gente cómo caer en la pista. Está bien, caer en la pista está fine. Pero lo que yo digo es que a mí no me venga a terminar una palabra con cha y terminar con ir. Sí, sí, sí. No, para. No, por eso. Pero Asesino es una de las personas que hace doble punch. Sí, pero se lo están permitiendo porque a mí no me gusta. Dale, dale. Vamos a escuchar lo que yo digo. El que tú escuchaste del micro te respalda, este, es del otro. Sí, pero él hizo, él usó el estribillo. Dale, dale, dale play, dale play. Ay, cómo ven, este cabrón no se respeta. Y hoy que saca un flow pesado, lo monta en su bicicleta. Dice ser de neta, significa se respeta. Búscate tu motoneta. Pum. Búscate tu motoneta. Búscate tu motoneta. Búscate tu motoneta. El micro te respalda. Su rima nunca lucha. Ya, vine. Para la ducha. Pero mi voz sí se escucha. Pero yo no estoy hablando de la última, yo estoy hablando de las primeras. No, porque él la usó de moletilla, pero recuerda, los artistas mismos, los que escriben canciones también lo utilizan así. Que la primera no tiene que ver con las últimas tres. Sí, pero no, siempre porque tú escuchas a Cosco, por ejemplo, y Cosco la estiradera nunca hace esas cosas, maricón. Siempre va. Sí, porque Cosco tiene un flow más cuadrado, ¿entiendes? Que siempre va a ir ca, 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 ¿entiendes? Sí, pero está bien, yo entiendo eso. Pero a mí no me gusta eso de que si empiezas con una I, no me vengas con una A. Sí, sí, sí. Ya al final, pues obviamente el punch tiene que ser más sólido. Ahora, recuérdate que esto, como son batallas en vivo. Improvisadas. So, cada cuatro, ¿sabes bien el punch? El punch, por eso es que tú dices, no, que gritan. Porque el punch tiene que ser gritado para que haga la explosión con la gente, ¿entiendes? Sí, no, eso yo lo entiendo. Pero mi punto es que a mí, en lo personal, no me gusta que si estás con A, me lo cambie drásticamente a I. Sí, él lo que utilizó fue como que el final de aquel, para que sepan que voy a contestarle eso, ¿entiendes? Sí, pero hay otras maneras que él ha usado de coger lo de la persona, el estribillo, y ha terminado con el punch y con todo igual. Pero recuerda que como... No va a entenderlo hasta que vea el principio de los freestyle de decirte el salón. Que es, tú me digas y yo vengo con la última rima tuya, empiezo mi... Pero es que, papi, antes de que... Ok, tú has visto el trobatón. Papi, es que el trobatón es diferente. Pero escúchame, ¿has visto eso? ¿Quién tiene más tiempo en música, la troba o el freestyle? Bueno, la troba es... Pues escúchame, pues yo sé cómo es la troba. La troba usa lo mismo. El estribillo que terminan, él lo va usando. Yo sé el concepto del freestyle. Pero lo que te quiero decir, si tú te pones a escucharlo a él, casi siempre coge el estribillo y busca palabras que desde que empieza van todas ahí... Ahí se vio bien drástico el cambio abrupto. Sí, pero también hay que entender una cosa, que esto es freestyle. Troba también es en vivo, pero el troba es una métrica misma. Sí, pero no estoy comparando... Lo que estoy diciendo es que empiezan igual, que usan el estribillo del otro como... Pues eso mismo, una muletilla. Es lo que te quiero decir, que yo sé cómo es el concepto de esto. Pero mi punto es, vamos a seguir escuchando lo demás y vas a ver cómo él no cambia tan drásticamente en todas las... Tú lo has escuchado en algunas, porque él lo hace bastante eso. Pero cuando no se siente cómodo con el principio, él la cambia en la segunda. Porque en la tercera ya coge más fuerza y ya en la cuarta viene el punch fuerte. Vamos encima. Vamos. Búscate tu motoneta, el micro te respalda, su rima nunca lucha, por eso es que lo manda pa' la ducha, ¿te quitas el micro? ¡Diablo! ¡Está bien gordito ese pana! ¡Ese ya rapero! ¡En el escenario! ¡De verdad que este! ¡Mendejo así promisa! ¡Te saqué tu flow y cagándome de risa! ¡Para, para, 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 antes de que, dale un chispa atrás a eso, papi, papi, para mí esta rima es una barbaridad, vamos a ver si tú lo entiendes como yo. Le están tirando a él, a Kaiser, porque a Kaiser siempre le han tirado con que se maquilla, porque Kaiser siempre ha tenido el flow de reggaetonero. Ya, así que tiene un personaje. Tiene cadenas, se hace las líneas, ¿entiendes? Flow reggaetonero. A él le están tirando ahí. A Asesino, ¿qué va a contestar? Pero, para que más o menos sepa. ¿Pero eso es uno contra uno o dos contra uno? Ah, no, eso creo que son tres contra tres ahí. Ah, ok. Pero, escucha lo que le están tirando a Kaiser, porque lo que le están tirando a Kaiser es lo que Asesino va a contestar. Ah, ok. Y si salió a vaquiarlo, vaquiarlo. Sí. Dale, dale, dale. ¡Ya, cabrón! ¿Qué es eso? Corazón le ganó. Esa fue tu rima, estuvo de la chingada. Pégame, pendejo, se me quita con pomada. Este golpe en el orgullo no te lo va a quitar nada. Diablo. ¡Ah, diablo, violín! ¡Ah, después se cagó con el huesito! Sí, te voy a dar un consejo. Es que mi método es muy complejo. Ahí te la dejo. Cuando eres muy inteligente, siempre escoges al más pendejo. Ok, para que no entendiste la rima. El gordito le está tirando, que se llama, el gordito es Papo, uno de los, de los, de los influencers, de los influencers, mi nombre. De los freestyler que más influenció con The Toque y el país de Trueno y esa gente en Argentina. Le está diciendo porque Wos en ese momento es el rival número uno para Asesino. Y está Wos ahí. Y Asesino puede escoger uno para batallar uno contra uno. Y no cogió a Wos. Cogió a Papo. Por eso es que dice lo de cuando eres más inteligente, siempre coges al más pendejo. No cogí a Wos porque quiero pasar para la otra ronda. Pues te cogí a ti el más pendejo. ¿Entiendes? O encima. Si el maricón, la primera persona que tiene el doble de cejas que yo. Si el doble de cejas que yo. También el doble de huevos y el doble de hip hop. Pero si hablamos corazón, el títuple de títulos y el triple de flow. El triple de flow. Me interesa que me pongan al tipo en el plano. Yo tengo las gemas de Trueno, tu universo como Tano. Como bajas el Tano. Sí. Es el mexicano. Porque cuando yo doy un chasquido de mis manos, se van a la mierda a la mitad de tus hermanos. Tienes razón, no hay ninguna duda. Por eso en la fecha pasada te vi usando ropa Puma. Porque a mí me quieren todas las marcas y a ti solo una. Sí, a mí solo una. Si te quieren todas, no te quieren ninguna. Aquel andrigón ama o el asesino te mata como la bruma. Tú no eres un boxeador y te subiste aquí al ring. Lamentablemente soy un tiburón, soy un delfín y le doy tanto miedo que le recuerdo a Dominic. Sí, mira. Él es un... Sí, ahí va, ahí va. Empieza de repente. Tú eres un tiburón porque tienes más dientes. Pero yo soy un delfín. Dime, ¿quién es más inteligente? Mi hermano, que todas las clavaste. Te felicito mucho. ¡Qué bien te preparaste! Mi hermano, esto no es de trayectoria. Pero vieron, se sabe toda mi historia. Qué bueno que sepas toda la vida mía. Cuando me muera, te contrato para hacerme mi biografía. Cuando me muera, nunca. En serio, observar tu lecuaque es tan ojete como ver tu satsuaje. Muchachos, eso es una barbaridad. Sí, está en tu lecuaque. Sí, mira el que tienes aquí. Desde el otro lado, no seas mamón M.T. Copiar el logo a los de ACDC. ¡Qué mierda! Este tatuaje no es porque sea original. Esto es un homenaje musical. El tuyo dice, firmes hasta el final. Se lo hubieras tatuado a tu órgano sexual. ¡Oh! ¡Entendidense! ¡El MVP de la jornada contra el cuarto puesto! ¡Qué va en la cuarta patada! ¡Otra vez patada! ¡Otra vez patada con violencia! ¡Eso es lo que le das a Valencia! No entendiste hace rato en la competencia. La fuerza nunca le gana la inteligencia. ¡No! No entendiste hace rato en la competencia. No entendiste hace rato en la competencia. Pues Dios, cuando yo competí, no te quedo más que sentarte en puta y votar por mí. ¡Sí! ¡No me he ido adelante! ¡Lo hice! ¡Pero soy el representante! ¡Lo sabes ignorante! ¡No te eliminé de juez! ¡Para humillarte de participante! ¡Para participante! ¡El no de la competencia! Para, 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 para explicarte eso. El otro dice, tuviste que sentarte, no te quedo de otra que sentarte y votar por mí. Y el asesino le está contestando, no te voté, no, 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 no te eliminé de juez para humillarte de participante. ¡Sí, sí, sí, diablo! Pero el otro se escucha ahí en trili. Y, es, es, es bueno. Lo que pasa es que estás escuchando rimas de, de, del 2016, 2017, ¿entiendes? So, que son viejas. So, ahora ellos tienen otro flow. Recuerda que estos van evolucionándose también ellos. Por eso es que a lo mejor, tú, tú dices ya, no, porque es que no me gustan por, por como rapean, no los entiendo, como que se van de, de pista, como que no, no, como que las rimas no cuadran. Y, pero es por eso, porque antes se rapeaba de una forma y ahora ellos van, este, cambiando el flow, este, ahora hay más métricas, ahora hacen doble tempo, muchas cosas. Ya. Vamos a darle, vamos a darle. Yo, bebé, donde vives, donde te prostituyes, donde duermes, donde duermo, donde vivo, donde escribo, donde caigo, me levanto, donde están mis amigos, tú que sabes, men, sí que el tiempo que te quedas y de la calle, el único que conoces es la vereda. Esa no la ha clavado, bro, aunque esté en su país, tengo la razón, tu victoria existe, bro, en LPP y en BDM, existen dos, existen dos, tú también te trabaste, me criticaste y luego la cagaste. Así que, ese fue tu error, por eso no puedes decir que eres el mejor. Mira, tú eres el campeón, tú eres el más gigante, para mí solo eres otro rapper insignificante. Así, soy muy insignificante, entonces, ¿por qué te tiembla la mano cuando estoy delante? Tú hablas de mis títulos, traes esta playera y ahí solo hiciste el ridículo. Haciendo el ridículo, no te tiembla. Ahí se acabó, ahí se acabó. Qué duro. Ya hablo, el chamaco le mete, le mete. En vez de, en verdad, le mete uno que otro que tiraron bien, en verdad, en los cortes, porque obviamente este es para resaltarlo a él. Claro. Pero, pero le mete, ha hecho los coyulos partidos y partidos. Literalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Literalmente lo que están viendo es, nada, tiene demasiado, de mucho. Y eso que nos vimos, los mejores minutos, porque. Es que darle, ¿entiendes? ¿No está corriendo DK? Mejores minutos. Papi, tiene unos minutazos, Dios mío. Sí, pero poco a poco, porque es muy ñaño. No, 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 pero tiene minutos, tiene, ha hecho, no, tiene muchas cosas ese cabrón. Qué duro. De verdad, de verdad, este, él es el, para mí y para el 90 de los freestylers, el es top. Duro. ¿Entiendes? ¿Cuánto íbamos a producción? Checate ahí, este, exacto, cerrate ahí, papá, y dale ahí a, cuando quiera cargar. Pero, más o menos, ¿qué tú crees? ¿Te sentarías de nuevo a ver otro video? Claro, claro, claro. Realmente sí. Este. Y podemos hablar de otros freestylers también, si quieres, si quieres. ¿Cuánto íbamos? ¿33? Ah, está bien. Si quieres hablar también de, ya que tú conoces ya a Trojanon, también, entiendes, cómo empezó Trojanon, todo, podemos hacerlo, entiendes. Para que más o menos te vayas puliendo de lo que a mí me gusta. Pero tenemos que hacer el de Yarsi, papi, yo soy boricua. Sí. Hasta la muerte. Sí, pero. Batallando con un asesino y esa gente. Sí, pero de Yarsi no hay videos así largos. No. No. Pero podemos ver las batallas de Yarsi como la de Red Bull. La que ganó, la que ganó. No, a mí me encanta la que él batalló contra Franco en España. Ya, cabrón, un flow hijo de puta de Yarsi ahí. Yo no sé por qué a él no se la capean, mano, porque es boricua. No, por el público del Big Shire en Puerto Rico. Sí, sí, pero ¿qué puede ser eso? Lo que pasa es que también es que todo el mundo que le tira a Yarsi, cuando está batallando, es de reggaetón. De reggaetón esto, reggaetón lo otro. Sí. Y en verdad, si tiene un reggaetón, yo no lo escucho a U. ¿Entiendes? Pero Yarsi tira más trap o rap. ¿Entiendes? Bueno. Ahí tienen más o menos la videoración de Angaby. ¿Cómo lo voy introduciendo al mundo que me gusta a mí? No, papi. En verdad, me gustó, me gustó. Hay que seguir, porque como tú dices, también noté eso, que son un poquito como viejos, porque ese video lleva como tres años. O sea, hay que escuchar el Goma Updating. Pero vamos, hacemos por lo menos dos o tres. Ahí incluimos a Yarsi obligado. A Yarsi obligado, porque es boricua, hay que apoyar al boricua. Y, mano, yo le suelto a todos los que ve el video que lo apoyen. Sí. Porque realmente es boricua, mano. Y el flow de él es escuchar un Costco, escuchar un, qué sé yo, un polaco, o sea, un boricua. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Lo que pasa es que él compite en países de otra gente, que el público no se la va a capear. Pero no crea, porque en Costa Rica él lo quiere mucho. ¿Entiendes? Pero también son sitios que son como, tienen más, 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 más movimiento que Puerto Rico ahora mismo, en cuestión de, del freestyle. Exacto. Porque no podemos decir el rap o el jizzo, porque en Puerto Rico ese movimiento está. Lo que no, lo que no hay mucho movimiento del, del freestyle, ¿sabes? Allá en, en la respuesta, sí están metiendo manos. Este, pero creo que hay que apoyar más el movimiento para poder crecer. Que se iba a hacer el evento. Acá también hay boricua, hacer eventos acá, ¿entiendes? En Orlando, en, en, en Miami. Mira, en Miami está, este, misionero haciendo eventos allá. Este, pero ya tú sabes. Acá hay mucho boricua, deben de, traerle eventos para acá de freestyle, para que la gente empiece a, este, escuchar gente de allá. Exacto. De Puerto Rico. Porque nos quedamos, que si gemelo. Gemelo, este. Jan, 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 no ese, fue una vez para la goal level con Jarsyn, y ya. Pero nosotros tenemos campeones. Nosotros tenemos este, el tercer juego de todo ese. Tenemos a, a, a este, a, a, a Juan este, a Lin Juan. y es el campeón internacional o sea nosotros tenemos un campeón internacional de república creo que él la ganó en república dominicana si no me equivoco pero ahí tiene mi gente algo más que quieras agregar este no papi este va para encima este super duro vámonos vamos a hacer otro video de reacción de esto eh me gustó so sigamos en todas las redes de corillo este tira de la red de decay en facebook decay es paranormal en instagram soy rayabajo decay y igual en texto duro a mí síganme en todo el mundo en gavitev corillo en todas todas las redes de texto facebook youtube instagram twitch twitter todos lados en gavitev en gavitev corillo so vamos por encima nos vemos hasta la próxima recuerden que esto es el primer perdón el tercer capítulo de la reacción de angaby y dk corillo fuimos e y y y y